Correcto, compañeros, así es, don Juan Barahona me acompaña. Don Juan Barahona es coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, secretario también del Partido de Libertad y Refundación. Don Juan Barahona, lo que hicieron ayer las elecciones internas de Libre fue una demostración de fuerza o prácticamente ustedes demostraron debilidad con esta cantidad de personas que fueron a votar. No, el día de ayer Libre muestra fuerza, muestra unidad, muestra convicción y para la base se consolida un sentido de pertenencia al partido. Las elecciones de Libre ayer fue una práctica de democracia, no se reportaron incidencias en ninguna parte del país que venga a empañar el proceso. En este momento teníamos como meta 150 mil votantes y anoche a las 7 de la noche teníamos ya 239 mil votantes, que no es todavía un dato oficial o lo suficiente para marcar una tendencia. Hasta hoy a las 7 de la noche van a ver ya un informe ya más consolidado de la Comisión Nacional Electoral que nos va a ir indicando ya tendencia a favor de corrientes. El partido Libertad y Refundación ha tenido esa fuerza que han caracterizado pero han dicho que son una enorme fuerza a nivel nacional. ¿Qué es con esta? ¿Esta es la cantidad de gente que va a ir a votar por ustedes a la elección general? No, en la general es otra cosa. Esta es una elección interna que vota el voto duro, la militancia y que no votaron todos por muchas circunstancias. Miren, los que están en el Estado no fueron a votar por la represión que se da en una forma individual. Recuerde que la mayor parte de trabajadores despedidos del Estado hasta hoy, que son más de 20 mil, la mayoría son miembros de Libre. Es a quien han golpeado. Entonces, la gente tiene una reacción de autoproteger y autoprotegerse. Entonces, no votaron todos y nosotros sabemos eso. Ya las generales es otra cosa porque no se identifica nadie con qué partido va. Pero el día de ayer, en las internas, cada votante se identifica con qué partido va. ¿No lo consideran como un error político al considerar que el partido oficialista o los otros partidos pueden aprovechar al decir que esta es la minoría que tiene Libre? No, no. Al contrario. Para nosotros, en nuestros objetivos internos del partido, consideramos que más bien fue una decisión acertada. Acertada porque hemos sido en un momento muy difícil para el país y hemos ido a una elección solos. No había ningún otro partido. Entonces, también eso le da una visión nacional a la militancia de lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en las elecciones generales del 2017. ¿Los resultados finales los dan hoy o solo preliminares? No, preliminares. Ya los resultados finales del total de las elecciones y cómo quedan ya integradas las directivas se van a dar el 10 de noviembre. ¿Pero queda confirmada Patricia Rodas como su coordinadora? Eso todavía no se sabe. Falta todavía que conocer la mayor parte de votos. Todavía no es nada... Hasta hoy no hay nadie que pueda decir yo integro la planilla. Muy bien. Don Juan Barahona, quien es coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular y secretario del Partido Libertad y Refundación. Con imágenes de José Avilés, retorno con ustedes, compañeros. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.